Siempre recomendándoles lo mejor en el mundo del cine, mi querida Dani Nuño, bienvenida. Pues ahora sí, a platicar con nuestros invitados, porque vamos a hablar de una película muy especial. Se llama Mala Copa, y ya están con nosotros parte de sus protagonistas, Luis Arrieta, bienvenido. ¡Bravo! Y Tamara Mazarrosa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenidos, Tamara, Luis, qué gusto tenerlos. Un placer estar aquí con ustedes. Una película súper divertida, que además le he contado a Luis antes de entrar al aire, que tuvimos la oportunidad de estar desde que la estaban filmando, hace que dos años y medio, por ahí en Reforma. Estábamos un día, una noche, estuvimos ahí. Noche nocturno. Exacto, con Alfonso Arau, y no sé qué, porque es muy divertida la historia. Cuéntanos un poquito. Pues mira, les cuento brevemente. Es la historia de Mateo Pino, que es un arquitecto muy introvertido, pero muy bueno para el diseño, pero que es muy malo para las relaciones personales o para presentar un proyecto. Entonces su jefa, Ayami, que lo hace Tamara, al principio de la película me encarga un proyecto muy importante, a presentarle a unos gringos, un proyecto ecoturístico. Yo estoy muy nervioso, entonces recurro a una pachita mágica que me regaló mi papá, que lo hace Alfonso Arau, que me dice que con esta pachita mágica voy a encontrar la seguridad en mí mismo. Me la tomo y aparece mi otro yo, que es Malacopa, que lo hace Lucer Néstor Franco, que me ayuda a ese momento, pero me empieza a meter en muchos problemas a lo largo de la película. Él está enamorado de Paulina, que lo hace Dana García, yo estoy enamorado de Ayami, entonces somos el mismo personaje, entonces se vuelve un conflicto, hay un caos de comedia donde no sabes quién va a ganar, si Malacopa o Mateo. Ah, se ve muy divertida. Es una comedia de enredos, es como una comedia clásica, hoy en día está de moda la comedia romántica, esta no es una comedia romántica, sí tiene tintes románticos, pero más bien es una comedia de enredos, de caos, como empezó el cine hace muchos años. Que como bien dices, tiene un gran elenco y a la gente de repente puede pensar que no es el mismo personaje porque son Luis Ernesto y Luis Arreta, pero al final es el alter ego que de repente es completamente distinto a lo que somos y que nos gustaría tenerlo para hacer lo que no podemos hacer, nuestra personalidad uno. Exactamente, y digo, a lo largo de la película, pues Mateo tiene que aprender que no necesita de la pachita mágica o del alcohol para encontrar esa seguridad en sí mismo. Es que ese es el mensaje muy bonito que tiene la película, que bueno, sí, en este caso es una pachita mágica, yo creo que podría ser cualquier otra cosa, en este caso es una pachita mágica, pero está increíble porque te dice, o sea, tú puedes ser y puedes accionar desde otro punto siendo seguro, siendo tú y cuál es tu esencia al final y cómo puedes crecer en esto. Entonces está genial, o sea, eso es muy bonito, creo que es un mensaje muy bonito que tiene la película. ¿Cómo es tu personaje, Tamara? Mi personaje es una mujer, es una... Es muy divertido. Es muy divertido, es una mexicana japonesa, hablé en japonés, de hecho, y uso ahí Katori Shinto Ryu y entonces entrené y así. Y es una mujer, es fuerte, es estratega, es muy dulce a comparación de otros personajes que ha hecho y yo creo que ve en Mateo todo el potencial que tiene y no lo explota, entonces por eso le pide que haga la presentación y bueno, todos los enredos que se suscitan a partir de esto y bueno, ya verán el desenlace que está muy interesante. ¿Cuántos amigos Malacopa tienes? ¡Uy, muchos! Te hago una lista. Porque tú no eres Malacopa, claramente. Yo no, la verdad, yo ni tomo, yo con una salgo barata. Ah, muy bien. Pero siempre hay Malacopa en un grupo, ¿no? Siempre. Y aquí entre tú y yo, yo sé que en la película el Malacopa es Luis Ernesto. Exacto. Pero en la vida real, cuéntanos la verdad. Yo sí tengo un lado Malacopa, pero no es tan Malacopa. A ver, ¿cómo? A mí me encanta bailar, pero me da mucha pena bailar, entonces cuando tomo, me valen todo y entonces me decinivo, entonces bailo y sí, son las seis de la mañana y están los de oye, ya nos vamos a hacer ello. O sea, es el Malacopa que no se quiere ir. Divertido. Sí, es divertido para los que estamos aquí, no es divertido para los que ya quieren cerrar el lugar y está el necio ahí que no se quiere ir, ¿no? Ese es mi lado de Malacopa. ¿Y tú, Tamara, qué tan Malacopa eras? Pues la verdad... Ay, vas a decir que no es... La verdad... No me acuerdo si tengo el lado Malacopa. O sea, pierdes por completo la conciencia cuando... No, la verdad es que creo que vivo Malacopa, así ya en la vida, soy como así. Me encanta disfrutar la vida y todo, entonces creo que luego parece que estaría con unas copas encima, pero no, así soy. Pero no, así soy en realidad. Oigan, ¿de qué edad en adelante pueden ver la película? Adolescente. Yo creo que es de 13 años. La verdad es que no hay groserías, no hay escenas sexuales, o sea, no hay... Es comida de enredos muy sencilla, muy noble. Y muy orgullo también. Entonces yo creo que a partir de los 13 años, porque tampoco, digo, es importante decirlo, no tiene que ver con el alcoholismo, ¿no? O sea, es una pachita mágica, porque nada más le doy un traguito así y aparece mala copa, ¿no? O sea, nunca se habla del alcoholismo. No es que te pones hasta atrás. No, no me pongo hasta atrás. Entonces más bien es, yo creo que de 13 años en adelante, ¿no? O sea, es muy divertida para toda la familia y todo. Oye, con Luis Ernesto y con Los Güeros han hecho ya muchas historias. Cuéntame cómo es trabajar en una gran familia, porque realmente eso es lo que han hecho ya en el cine. Pues mira, esta película fue muy divertida porque no es una película de Los Güeros, fue una coincidencia que nos contrataran juntos. Miran juntos Los Güeros. Y yo le digo a la gente que yo no disfruté hacer esta película con él porque por el exceso de confianza que me tiene, entonces me golpeó, me lañó la cara, me agarró a besos, me metió el dedo donde el guión no decía que me hacía. Entonces, obviamente, yo no la disfruté, el personaje no lo disfruta, pero eso es muy divertido para el espectador porque yo estoy sufriendo con Franco que me está acosando toda la película y además, pues él sabía que yo le iba a poner un alto, ¿no? O sea, él sabía que podía excederse y yo nunca... Se hubo una escena donde le dije, no, ahí creo que ya es demasiado Franco. Ahí ya no me piques. Ahí sí ya, ¿no? Entonces, pues lo quiero mucho, es mi socio, es mis mejores amigos, entonces trabajar con él creo que es una química que también es un plus para la película. Sí, es bien importante recordarle a la gente que el primer fin de semana que comienza este viernes es importantísimo y básico para la película, para que duren carteleras, es que vayan, compren su boleto y apoyen al cine mexicano, que es importantísimo. ¿Puedo explicar por qué es importante? ¡Por favor! Es que luego la gente dice, es que ¿por qué tenemos que ir el primer fin de semana? Los cines programan los lunes, los gerentes, entonces las películas se estrenan los viernes, entonces viernes a día, domingo, depende de cómo le vaya esos tres días, el lunes se sientan los gerentes y ya definen cómo van a programar el siguiente viernes, entonces por eso es muy importante los tres primeros días del estreno. Hay 500 copias que van a estar a partir de este viernes, entonces la verdad es que no hay pretexto para no ver más la copa, es muy divertida, tienen un gran elenco, está Alfonso Arau que regresa después de que lo vimos dirigiendo mucho tiempo y ahora está de nuevo actuando y bueno, la verdad es que es una historia que nos divirtió mucho desde que la vimos filmarse, entonces hay que apoyarla. Eso, hay que apoyarla, muchas gracias, muchas felicidades. Y está el Mago Jambo ya con nosotros, aquí pasando también, fanático del cine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludo, ¿cómo están? Sí, súper, súper contento de estar con ustedes y para hacerles una ilusión, checa, vamos a estar contigo Tamara. Yo feliz. Tengo dos, perdón, necesito que agarres un par de ligas, las demás no las vamos a utilizar y examínalas a fondo, por favor, que veas que son normales, comunes, corrientes, que sean lo que deben de ser, ¿ok? Esas ya se van para allá, examínalas bien, 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 estírala bien, 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 porque luego la gente saca de onda cuando pasan ese tipo de cosas que las estiras, por ejemplo, y se rompe, soplas, y se vuelve a unir, es muy extraño. Entonces, examínala muy bien, ¿ya? Dos ligas normales, ¿correcto? Buenísimo, préstamelas, chequen esto. Aquí empieza la ilusión, lo voy a hacer súper despacito, claramente la liga está detrás de la otra, ¿correcto? No sale por aquí, ni por acá, ni por acá, fíjate bien, ¿eh? No sale, a menos que seas mago y puedas crear ilusiones justo como esta, ¿ok? Pero la gente llega a pensar que es habilidad, ¿no? Entonces, no es trampa, yo no hago trampa, las compro hechas, es más fácil. Mira, hazme un favor, pon tus manos justo así, apuntando hacia mí, excelente, ahí estamos. Ahora sí, entre sí, perfecto, dobla tus dedos, muy bien. Ahora checa esto, pon tus pulgares aquí y aquí porque no quiero que quedes tuerta, llevo cuatro y es horrible. Ok. Ahora checa esto. Voy a jalar hacia acá, agarras fuerte, ¿listo? Bien fuerte, que no se vaya, bien fuerte, bien fuerte, perfecto, checa, checa, checa. Una simple ilusión, en Las Vegas me aplaudo, en la que no acostúmbran, pero está bien. ¡Oh, sí, te aplaudo! ¡Está bien! ¡Muy chévere! ¡Qué maravilla! Y quédate con nosotros, por favor, que vamos a ver mucho más de tu magia, por supuesto. Nos tienes con la boca abierta. Muchísimas gracias, Maracompa, ya los tienes a partir de este viernes. ¡Felicidades, Luis Tamara! Gracias, muchas gracias. Gracias, Dani Nuño. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!